Se llama lo que Dios no te preguntará. Es importante que sepas que hay varias cosas que Dios no te va a preguntar cuando llegues al cielo, para que no desperdicies tu tiempo ni tus fuerzas en ellos. Por lo tanto, saca tus propias decisiones a qué asuntos asignarle tiempo importante en tu vida. Dios no te va a preguntar qué auto tenías. Él te va a preguntar a cuántas personas has ayudado con tu auto. Dios no te va a preguntar cuánto dinero ganabas. Él te va a preguntar a cuántos de tus valores has renunciado para alcanzar tu dinero. Dios no te va a preguntar en qué casa vivías. Él te va a preguntar a cuántas personas has hospedado en tu casa. Dios no te va a preguntar cuánta ropa has tenido. Él te va a preguntar a cuántas has ayudado a vestir. Dios no te va a preguntar cuántos amigos has tenido. Él te va a preguntar cuántas personas dirían que has sido un gran amigo. Dios no te va a preguntar acerca del color de tu piel. Él preguntará acerca de tu esencia. Dios no te va a preguntar en qué barrio vivías. Él te va a preguntar si has sido bueno y sensible con tus vecinos. Dios no te va a preguntar qué reloj has tenido. Él te va a preguntar qué hiciste con tu tiempo. Dios no te va a preguntar cuánto dinero poseías. Él te va a preguntar qué has hecho con tu dinero. Dios no te va a preguntar cuánto honor has alcanzado. Él preguntará cuán honorable de verdad fue tu vida. Dios no te va a preguntar qué profesión has tenido. Él te va a preguntar si has ejercido tu cargo con honestidad. Dios no te va a preguntar cuántos países lejanos has visitado. Dios no te va a preguntar si has conquistado tu interior. Dios no te va a preguntar cuántas fuerzas has tenido, sino cuán fuerte fuiste para dominar tus impulsos. Dios no preguntará por qué has demorado tanto en arrepentirte y mejorar, sino que recibirá tu sincero arrepentimiento en todo momento. Fuerte, ¿no? Bien, nos hace reflexionar. Directo al grano me dice. Esto no, esto sí. Esto no, esto sí. Ah, pero a veces vamos por ella. No, esta. Esa es la que sí te va a preguntar ayer. Muy buena reflexión. Muy bien.